Hola, un saludo pajarero. Nos encontramos en la urbanización Colina Campestre en Popayán y estamos muy felices de estar acá, de hacer el sendero que acabamos de hacer y ya William nos va a contar y pues también muy agradecidos porque hoy conocimos a William Avella, quien nos ha acompañado en nuestras 72 charlas pajareras. Ha sido fiel seguidor, yo creo que no se ha perdido ninguna charla, así que estamos muy contentos porque pues en este recorrido que hemos venido haciendo ha sido muy bonito poder encontrarse con esas personas en la virtualidad y luego aquí unir esos lazos que hemos hecho durante la pandemia. Aprovecho la cuña para decirles que Charlas Pajareras se toma su descanso por el Big Year, pues nos queda muy difícil programar estas charlas. Cuando podamos volverlas a hacer, les estaremos avisando. Mientras tanto, las pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, están las 72 charlas pajareras y pueden escoger la que quieran oír. William, bienvenido, gracias por recibirnos en tu casa, gracias por compartirnos este territorio en el que han hecho historia. Cuéntanos dónde estamos y cómo ha sido ese proceso de este sendero tan bonito. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes por charlas pajareras. Yo creo que para mí ha sido como un diplomado en pajarería en Colombia. Conocer a esos personajes a través de la virtualidad con sus entrevistas como seres humanos y como pajareros en el tema de las aves, pues ha sido algo muy hermoso. Y conocimiento que uno ha adquirido, no solamente el conocimiento que lee uno en los libros, sino también el conocimiento que se ha construido a partir de la experiencia de estas personas. Ha sido un diplomado y les agradezco mucho. Bueno, estamos aquí en Colina Campestre, esto es la Comuna 3 de Popayán, donde nos encontramos, es donde se junta el casco urbano de la ciudad de Popayán con el casco rural, con la zona rural de Popayán. Y aquí desde hace 20 años comenzamos con un trabajo comunal y ambiental de rehabilitar y recuperar linderos del barrio que están, en este caso, bañados por el río Molino, que es el río principal de la ciudad de Popayán, que pasa por el centro de la ciudad, y la quebrada Quitacalzón, que viene desde una vereda que se llama El Sendero. Pues el objetivo ha sido hacer un trabajo de rehabilitación ambiental en estos 20 años, de convertir un basurero o una escombrera en un espacio ambientalmente responsable, un sendero ecológico de 400 metros, donde hemos podido ver durante este tiempo cerca de 112 especies de aves, las tenemos registradas en Evir, aparece como colina campestre, donde la gente puede venir a este espacio a ver aves, a disfrutar. Y algo que me llama la atención es que al estar tan cerca de Popayán, cualquier persona que venga a Popayán puede un momento en la mañana venir a observar aves fácilmente, o hacer pequeños trabajos que tienen que ver con el tema de aprender a observar aves, ¿cierto? Y que sería uno de los espacios más interesantes eso. Mucha gente que dice, yo quiero aprender a pajarear, William, puedo ir allá, listo. Uno le da algunos elementos para que lean, para que estudien antes de venir, vienen, pajarean y luego hacemos como una recapitulación de lo que han aprendido. Eso es lo que estamos haciendo en este espacio, que es rehabilitar una zona verde, unas riberas del río Molino y la quebrada Quitacalzón, para que sea un espacio para la vida, en este caso para las aves. Bueno, pues muy importante lo que nos estás compartiendo, porque han habido procesos de recuperación de territorio, en donde también las aves han venido haciendo su trabajo de dispersar las semillas, y hoy compartimos contigo un sendero en donde la verdad pudimos vivirlo en carne propia. Felicitarte por ese proyecto tan bonito, parece también, nos estabas contando que esto iba a ser parte de una ruta que quieren hacer las corporaciones, en donde pueden venir acá y tener esa experiencia. Cuéntanos sobre ese proyecto para aprender a pajarear. Bueno, nosotros, les cuento, la alcaldía de Popayán, dentro de su proyecto, la actual alcalde ha querido formar rutas turísticas. La gente viene a Popayán, hay veces a ver la arquitectura, el tema religioso, pero hay otras cosas de ver en el municipio de Popayán. Se hizo en un trabajo que hicieron los estudiantes de turismo de una universidad aquí en Popayán, que el 90% de los sitios potencialmente turísticos del municipio de Popayán están por fuera del casco urbano, quizás uno de estos es este, y son espacios para hacer turismo de naturaleza, en este caso de aviturismo. Entonces, la alcaldía de Popayán ha mostrado su interés por conformar esto como una ruta de aviturismo, donde las personas que vengan a Popayán puedan fácilmente llegar aquí, hacer su proceso de observar aves, de hacer aviturismo, de compartir un alimento, de compartir un plato típico, y disfrutar de este espacio que muestra que Popayán no solamente son los aspectos religiosos y arquitectónicos, sino también una naturaleza verde, que es una herencia que tenemos que dejar a la próxima generación. Pues William, muchísimas gracias, de verdad que estamos muy felices de poder haberte conocido, compartir, conocimos tu casa también, de verdad que esas son cosas que nos llevamos en el corazón. Agradecerte también por esa fidelidad cuando siempre estuviste firme y no te perdiste ni una sola charla y muy activo. Agradecerte también por eso. Nos despedimos desde la urbanización Colina Campes. Niki, una cosita que antes de dejar, quiero que este espacio es un espacio para mostrarle a las demás personas de la ciudad, no solamente de Popayán, sino de todas las ciudades, que es posible que nuestro entorno urbano se convierta en un espacio para la vida silvestre, que no chocan, sino que antes nos estamos sumando para hacer que nuestra vida, un espacio limpio, un espacio saludable, nos permite mejorar nuestra salud. En este tiempo de pandemia, venir a observar aves es un descanso, es algo que nos permite salir de ese estrés que nos ha obligado a permanecer en nuestras casas. Qué bonito, así es. Muchísimas gracias por recordárnoslo, por compartirlo y por ser ejemplo para que otras urbanizaciones también se unan a esto que has hecho tan bonito. Muchas gracias. Gracias.